Saludos amigas y amigos desde el Salto Pará de nuevo por acá pero en pleno verano mes de febrero año 2010 en medio de uno de los veranos más fuertes de acuerdo a los entendidos como pueden ver el Salto tiene mucho menos agua en el video anterior fue tomado escasamente hace 10 meses en pleno mes de junio donde el Alto Caura tenía bastante volumen de agua prácticamente es una chorrera desde este punto que se puede ver como lo estamos observando en el video vamos a bajar a la playa y vamos a tomar un video desde el Bajo Caura enfrente totalmente de los saltos del Salto Pará arriba podemos ver el Alto Caura cayendo en el Salto comúnmente como les dije antes Pará no no Gracias por ver el video.